MUTED RADIO, TECNO EN ESTADO PURO En esta ocasión tenemos como artista invitado a otro compañero de nuestra casa Hi-Hat Radio, que junto con Sonia Vega llevan a cabo el programa Night Riders. Es un placer para nosotros presentar a Héctor Mutt. Desde que inició su carrera a finales del 97, Héctor Mutt ha estado presente y al pie del cañón dentro de la escena tecno de nuestro país. En estos años, sus sets han sonado en multitud de eventos, raves, fiestas privadas, festivales y clubs de primer nivel, compartiendo cabina con grandes nombres de la escena tecno nacional e internacional. Hablar de Héctor Mutt es hablar de técnica a tres platos en formato vinilo, del cual es un gran amante. Es en este formato donde plasma su habilidad y pasión a la hora de realizar sus sets, que se caracterizan por una técnica explosiva y rapidez de movimientos, en los que incluye incluso cajas de ritmos y sintetizadores. Recientemente ha estrenado un nuevo formato junto a Sonia Vega en el que combinan vinilo y elementos de producción analógicos. Sus especialidades son el sci-fi y dark, aunque también cultiva otras ramas del tecno, llegando a pasar por géneros como el electro, industrial y experimental. En su faceta como productor, cabe destacar sus referencias en sellos como Geométrica FM, Tecmatics Sound o Metafor, donde encontramos la visión más personal del género que tanto le apasiona. Desde nuestra plataforma, queremos agradecer su paso por nuestro programa y esperamos que sigan llegando los frutos del trabajo bien hecho como hasta ahora. Recientemente desde Muttet, tuvimos el placer de compartir con él una gran noche en Cumbrecasing Festival, en la que deleitó al público con su técnica y selección musical. Por nuestra parte, solo queda recordaros que nuestra siguiente cita con el mejor tecno será el próximo 9 de agosto miércoles. Podéis seguirnos en Facebook, Instagram o Soundcloud, donde encontraréis nuestra sección Podcast y Radio, con todos los programas y podcasts emitidos hasta hoy, y como siempre, podréis visitar nuestra web www.mutetechno.com. Ahora, escuchamos el set de Héctor Mad. Estás escuchando Muttet Radio, en HiHat Radio. Hola, soy Héctor Mad y mando un saludo y mucho tecno para mis amigos de Radio Muttet. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando Mude Radio, el hi-hat radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mude... Mude Radio. Gracias. 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 ... 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 Gracias.